hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno whatsapp ha venido con una nueva actualización lo cual trae bastantes novedades algunas de ellas bastante interesantes así que en este vídeo vamos a repasarlas cada una de ellas como ya saben he puesto bastantes ganas a las últimas actualizaciones y bueno esta es una en concreto que trae bastantes novedades y algunas bastante importantes así que bueno vamos a repasar cada una de ellas no sin antes recordarles que se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales y bueno vamos a comenzar y bueno esta actualización como les digo trae una novedades bastante importantes y que varios de ustedes creo que les va a gustar la primera de ellas viene a ser con con que ahora podemos ocultar o más bien podemos controlar quién podrá ver cuando estamos en línea que es una opción que no teníamos antes donde únicamente podemos ocultar la última hora en que nos habíamos conectado a whatsapp pero en este caso vamos a poder ocultar ese mensaje donde aparece la leyenda cuando estamos en línea usándolo y bueno para poder controlar este dato de nuestra privacidad de cuando estamos en línea nos vamos a ir al apartado de privacidad y como ven no nos han desglosado en esta actualización de una manera un poco diferente a la que tenemos anteriormente y ahora podemos ingresar a la parte de arriba donde dice hora de última vez y en línea donde podemos ocultar o controlar cada uno de estos datos que sean todos ellos únicamente los que tenemos agregados o nadie pero podemos seleccionar en específico cada uno de ellos que queramos que lo pueda ver o acceder a esta opción y ahora tenemos esta que es una de las más nuevas donde podemos ocultar de cuando estamos en línea a que únicamente se muestre la hora de la última vez que nos hemos conectado y pueden ser cuando estamos precisamente en ese momento en línea que no sé por qué antes no estaba esta opción aunque todavía creo que le falta un poco para poder ocultarlo completamente pero creo que es un buen paso y una opción que estábamos esperando todos y bueno otra de las novedades que viene con esta nueva actualización de whatsapp vendría a ser con el apartado de los avatar como ven ha cambiado ligeramente la interfaz y una vez que nos metemos podemos crear nuestro avatar sin embargo ahora podemos tener más novedades en las cuales se encuentran que podemos compartir nuestro avatar como stickers así como establecerlo como nuestra foto de perfil así que una vez que creemos nuestro avatar podemos compartirlo como no como si fuera nuestra foto de perfil y también no y también puede usarlo como si fueran stickers comunes y corrientes en los chats que bueno personalmente no son uno de mis avatares favoritos creo que son bastante inferiores por lo menos podemos tomar como ejemplo los memojis de apple pero he visto que bastante gente los usa así que puedes hacer tu avatar y usarlo como fotos de perfil y también poderlo usar como si fueran stickers que creo que es algo bastante útil y algo bastante interesante para las personas que si les gusta usar este tipo de avatar es poder mostrar su cara con las distintas emociones directamente como stickers y bueno otra de las novedades que creo que son bastante importantes vendría a ser que podemos mandar una vez que abramos la cámara los vídeos de una nueva forma en el cual podemos dejar grabando un vídeo en modo manos libres sin que tengamos que estar haciendo uso de mantener pulsado para ir grabando un vídeo sino que únicamente lo deslizaremos hacia la izquierda y el vídeo se queda grabando tal cual lo podemos hacer con las notas que podemos bloquear hacia arriba para que nuestra nota se quede grabando sin embargo en este sería para la función de la cámara sin embargo no he logrado hacer que funcione aún como sabemos siempre los actualizaciones suelen salir con un poco de bugs o suelen ir saliendo escalonadamente si accedemos a la cámara vemos que si deslizamos hacia la derecha no pasa nada por lo cual creo que esta función no se ha activado completamente en todas las regiones que es algo que suele hacer whatsapp bastante a menudo que suele activar poco a poco pero una vez que grabemos vídeos podemos pulsar y deslizar hacia la izquierda y se mantendrá grabando nuestro vídeo hasta que queremos pararlo sin tener que hacer uso de mantener presionado por lo cual creo que es una bastante importante actualización cuando estamos bastante ocupados y no podemos mantener todo el tiempo pulsado para grabar un vídeo por lo cual creo que es una actualización bastante importante y que cuando llegue por fin a todas las plataformas creo que le va a servir a bastante gente y bueno la última novedad que viene con esta nueva actualización que ya son bastantes para una sola actualización pero también creo que es una de las más importantes y que nos van a hacer la vida mucho más fácil en algunos escenarios es que ahora podemos arrastrar completamente cualquier archivo imagen o vídeo o lo que nosotros vayamos a enviar únicamente arrastrando directamente dentro de nuestro chat vamos a abrir vamos a abrir nuestra aplicación de archivos y como ven aquí tengo varias imágenes que cree con Dalí vamos a tomar alguna de ellas vamos a tomar esta de un conejo la vamos a arrastrar y nos vamos a ir directamente a whatsapp a nuestro chat y como ven aparece este nuevo icono de más por lo cual podemos arrastrar nuestro archivo y saltarlo directamente y automáticamente nos aparece la opción de enviarlo y así de simple podemos enviar cualquier archivo que nosotros queramos si estamos en nuestra aplicación y no queremos estar metiéndonos a todas las opciones y estar buscando nuestro archivo sino que únicamente lo podemos arrastrar directamente dentro de nuestro chat y enviarlo y bueno como ven esta actualización de whatsapp viene con bastantes novedades y bastantes de ellas y varias de ellas bastante importantes y que nos facilitarán la vida a muchos de nosotros hace mucho que whatsapp nos acaba una actualización creo que tan grande con tantas novedades en una sola actualización y como vimos no todas suelen funcionar completamente bien o no han llegado a todos los sistemas en todo el mundo pero ya somos lo que se avecina y que algunas de ellas ya están disponibles así que díganme en los comentarios cuál ha sido su favorita cuál esperan más ustedes y que otras cosas creen que les haría falta a whatsapp para competir directamente con las con las plataformas que han estado de moda bastante en estos últimos meses como telegram pero bueno díganmelo en los comentarios espero les haya gustado este vídeo y todas las novedades que estaremos esperando con esta nueva actualización de whatsapp así que bueno espero les haya gustado este vídeo no olviden de suscribirse y de seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo chao